Hoy hemos venido aquí a la Feria de Fitur en Madrid, tanto la diputada Belpozueta como yo misma, porque desde Euskal Herria Bildu hacemos una apuesta firme y clara por el turismo como una parte muy importante de nuestra economía. El turismo es un valor al alza tanto en Nafarroa como en todo Euskal Herria. De hecho, por eso hemos venido aquí hoy también a estar con todos los agentes que tienen algo que decir, que tienen algo que transmitir acerca del turismo en Nafarroa. El modelo por el cual apuesta Euskal Herria Bildu acerca del turismo desde luego está lejos de los modelos tradicionales. Apostamos por un turismo sostenible a todos los efectos, por un turismo que sirva para dar a conocer nuestra identidad como pueblo, nuestra historia, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra gastronomía, también dar a conocer siempre desde el respeto más absoluto a todos los modelos de desarrollo endógenos de todos nuestros pueblos, a nuestra biodiversidad, a nuestras costumbres. Desde luego pensamos que como modelo más importante de turismo es aquel sostenible, aquel respetuoso, aquel que está basado en unas relaciones laborales también dignas, de calidad y desde luego pensamos que Nafarroa reúne todas las condiciones, reúne las mejores condiciones para lograr este tipo de turismo. Así que estamos encantadas hoy de estar aquí y transmitir exactamente cuál es el modelo por el que apostamos.